Música Hola, hola querida gente grande arrancamos con clima festivo porque el miércoles pasado fue el día de jubilado provincial y Acubapron hizo una linda fiesta y hasta acá vinimos para cubrirla y mostrar a ustedes pero esto será tema del programa un poquitito más adelante porque ahora mismo vamos a ver qué pasó con un curso, un taller mejor dicho de prevención de adicciones que se desarrolló en Salud Pública ¿Qué hicieron este grupo en lo que comentaron? ¿Qué cosas tienen en común? El taller justamente se hizo en conjunto con la Subsecretaría de Prevención de Adicciones en el cual se brindaban herramientas para los acompañantes terapéuticos específicamente aquellos que están estudiando o egresados de la Asociación Vínculos la Asociación Vínculos la Asociación Misionera de Asistentes y Acompañantes Terapéuticos la idea justamente era que estos chicos tanto egresados como estudiantes puedan capacitarse profundamente sobre el tema de adicciones que es un tema muy hoy en día muy importante muy fuerte y que realmente se necesita una amplia capacitación para trabajar con estos sujetos sujetos de deseo decimos nosotros no pacientes en el cual se lo escuche se lo comprenda y no sea tanto juzgado por su acción sus consecuencias la convocatoria a todo el público en general después que anotamos a todos los alumnos y realmente fue una convocatoria exitosa ya que hubo 140 inscritos y si había gente fuera del salón exactamente había gente fuera del salón así que estamos muy felices porque como dice el lema todos estamos involucrados en esto es un problema muy actual y sobre todo en la provincia bueno inmediatamente después del encuentro ustedes que evaluación hacen de eso la verdad que es satisfecho aparte fíjate vos que esos 140 que estuvieron presentes van a tener sus certificados de asistencia tanto avalado por la Asociación Misionera de Asistentes y Acompañantes Terapéuticos como también por la Subsecretaría de Adicciones así que y como decimos nosotros y como dice Griselda no solamente fueron los AT desde AT decimos Acompañantes Terapéuticos de Vínculo sino que fue la convocatoria para todos como asociación nosotros lo que queremos es justamente eso ser una familia con todos los AT e impulsar a la ley que acá Misiones se pueda llevar a cabo de Acompañantes Terapéuticos A ver contanos más detalles de lo que ustedes plantean a través de un proyecto de ley lo que nosotros planteamos justamente es poder nuclear a los AT bajo un rol y unas funciones específicas porque es como algo muy nuevo a través de la nueva ley de salud mental lo que se trata justamente es de sacar de los internados a las personas y ponerlos a test en los domicilios en las diferentes actividades lo que pasa que al no conocer qué es un acompañante terapéutico muchas veces se confunde el rol del acompañante no es un asistente no es un enfermero entonces esas cosas uno puede en la ley puede ir exactamente puede ir viendo específicamente y que este rol justamente sea importante y esté avalado justamente por la salud ¿Vínculos qué es exactamente Liliana? Vínculos es la asociación misionera de asistentes y acompañantes terapéuticos nosotros dictamos curso de capacitaciones y formación tanto para acompañantes terapéuticos como asistentes gerontológicos por eso es asistentes y acompañantes terapéuticos la idea es formar a estos alumnos en diferentes áreas en diferentes talleres que ellos puedan saber de primeros auxilios que puedan saber de intervención de crisis que se capaciten en lengua de señas que se capaciten en PECS que justamente son específicos para niños que tengan autismo o trastorno específico de lenguaje entonces aquel que se recibe con vínculos realmente tiene una amplia experiencia conocimiento y herramientas porque aparte de la capacitación lo que brindamos son pasantías de 100 horas así que imagínate 100 horas de pasantía el alumno adquiere experiencia para luego salir al campo laboral siempre estamos haciendo actividades recientemente bueno estuvimos con la subsecretaría también estamos con un espacio que se llama infanciar donde hay actividades para niños con justamente autismo hicimos jornadas de deporte también lo que hacemos es crear espacios en la costanera donde el acompañante y el asistente están en contacto con las personas y toman la presión se realizan juegos lúdicos para los niños los AT están en continua justamente actividad con la sociedad y con otros siempre tratamos justamente y buscamos diferentes instituciones donde el AT pueda desenvolverse y justamente adquiera la experiencia que necesite Liliana ¿cómo se puede vincular la gente con vínculos? bueno nosotros estamos en San Martín 2231 casi junio en el consultorio 3 o nos puede buscar por face como vínculo punto amat amat es a-m-a-a-t nos puede buscar ahí o en instagram también así que queremos también recalcar que nosotros como asociación ofrecemos tanto acompañamiento terapéutico gratuito por un tiempo limitado de 4 meses y asistencias terapéuticas también o asistencia gerontológica para el adulto mayor entonces como nosotros nuestro lema también es darle mejor calidad de vida tanto a nuestros pacientes tanto al sujeto como a la familia involucrarnos entre todo y mejorar la calidad de vida de todos ellos muy bien muchas gracias semana de yoga se realizó con éxito en posadas y estuvimos en el cierre que se ofreció en la plaza 9 de junio serás batir serás batir serás batir en la plaza en la plaza con los ojos cerrados sentiendo sintiendo todavía la vibración del mantra a pesar de que ya no lo estoy cantando más siento como sigue vibrando en mi cuerpo en mi mente en mi corazón cerrando una semana muy especial muy muy especial Alejandro muchas gracias por el espacio realmente muy emocionados porque esta es ya la quinta edición que Anahuel Todo Arte lo viene realizando de manera ininterrumpida semana que tiene que ver con el día mundial del yoga si el marco de todo esto tiene que ver con la declaración de la organización de Naciones Unidas declara el 21 de junio como día internacional del yoga con el beneplácito de 170 estados miembros casi por unanimidad por considerar que el yoga tiene un aporte muy grande para la salud de la población mundial bueno esta semana ha tenido de todo si estuvimos con clases abiertas y gratuitas en todas en toda la ciudad en diferentes puntos con diferentes docentes todo a cargo de un voluntariado que se ha esmerado en llevar esta difusión y esta toma de conciencia a los diferentes lugares en todos los puntos posibles continuando después de las clases abiertas con una jornada intensiva que se realizó ayer en el espacio multicultural la costanera donde estuvimos desde las 9 de la mañana hasta las 19 horas con al principio con diferentes charlas y talleres en dos salones en simultáneo y a continuación y a continuación de esto trabajamos con una armonización de cuencos a cargo de Álvaro Ledesma que también estuvo realizando un concierto de cuencos para finalizar el día de ayer en Anahuel Todo Arte bueno aquí vemos algo muy especial justamente detrás tuyo ahora una acrobacia en realidad de una niña muy pequeña trabajando con tela que también me pone una estrella en la carca así otra modalidad dentro del yoga que le gusta mucho a los niños es el trabajo del yoga aéreo o el yoga en telas que es para todas las edades en los horarios que estamos trabajando en Anahuel pueden venir acompañados de sus padres o de algún familiar que quiera hacerlo junto con el niño y antes de esto vemos algo más complicado si se quiere para que no tiene la menor idea que no tiene que no tiene que no tiene en realidad si es más complicado requiere mucha más concentración y equilibrio porque el trabajo es de a dos y se trata del acroyoga estas dos personas que vivimos a hacerlo tienen una destreza increíble una destreza que lleva un trabajo ininterrumpido de eso se trata esta disciplina de poder encararlo de manera paciente continua sin interrumpir como para ir viendo los resultados de nada sirve si hoy hago un poquito pero paro y el mes que viene hago otro poquito el tema es poquito a poquito pero continuada a la práctica bueno por último y algo que me llama mucha atención es que hay mucha gente practicando yoga y mucha gente presenciando esta muestra que de cierre de hoy así es estamos muy contentos porque cada vez más gente va entendiendo y aunque no entiendan la totalidad que es cuerpo mente pensamientos emociones y espíritu aunque entre por moda y entre por un trabajo físico cualquiera sea va a recibir el beneficio hasta donde quiera llegar ¿no es cierto? Namaste Namaste feliz día Om Mayim Sarasvati Namaha Om Om Mayim Sarasvati Namaha Om topic Monday ¿no es cierto? 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 Es�� Astまで ¿no es cierto? O H Hell Santa En laf ... Una importante tarea desarrolla la Municipalidad del Dorado en relación a los adultos mayores. Desde la dirección de adultos mayores se ha desplegado una cantidad de acciones realmente importantes. Y justamente Zunia Amarilla es quien dirigió este departamento del municipio hasta hace muy poquito y ahora es vicepresidente del Consejo Municipal de Adultos Mayores. Y escuchamos parte de lo que ella nos comentaba acerca de accionar. La pregunta es que existe el adulto mayor porque hasta que no nos dieron la dirección existían, pero como que eran alientes. Y fuimos aprendiendo a medida que lo fuimos conociendo. Hemos generado distintas actividades a través de lo que creímos que a ellos les gustaría. La verdad que hasta ahora le pegamos las teclas en el ojo. Se dieron muy buenos resultados. Empezamos. Con estimulación, que esto lo hicimos ahora este año. Es una estimuladora que tenemos que está trabajando con los nueve grupos y hacemos que sean lugares recreativos como Plaza o Quinchos. Después tenemos Tai Chi, que también venimos trabajando hace poco. También hacemos lo mismo. Le llevamos a lugares abiertos como para que ellos puedan no tener vergüenza y poder hacer esta gimnasia ante todos. Después tenemos el Chambá Mesero, que vamos una vez por mes. En la cual le conocimos a Lidia. Y ahora que Lidia va a tomar unos días, vamos a esperar a que vuelva. Después tenemos televisión, que hace ya unos cinco meses que estamos trabajando en televisión. Lo hacemos una vez por semana. Grabamos los lunes y pasan los domingos a las once del mediodía. Conducido por adultos mayores. Que esto adquirieron un poco de conocimiento cuando se hizo la capacitación, que hubo el proyecto de radio y bien activo. Bueno, radio hizo que ellos supieran manejar los micrófonos y se fueran los miedos. Tanto agarraron el coraje que querían hacer un programa televisivo para el aumento mayor, que ahora se estaba llevando a cabo, que se llama Sabias Palabras. Después tenemos radio, entrevista a la semana, hacen conducciones de radio, donde ellos son los conductores y ellos invitan a otros adultos mayores a que cuenten su vida, cuenten recetas, chistes, música, de lo que ellos quieran decir en ese momento. Y a la vez van practicando las que son invitadas a radio para luego pasar a la televisión. Después tenemos Noche de Retro que suspendimos, que ahora comenzamos nuevamente, con... tenemos temáticas según la noche y lo hacemos en cuatro horas, en la cual tratamos de traerlos algunos, otros vienen solos y otros primero querían que las lleven, ahora ya se van solos porque van con parejas. Después tenemos Punto Digital, que también se hace una vez a la semana, donde le enseñan al adulto a manejar el celular, Facebook, ese tipo de cosas. Más ahora es que los grupos se están manejando con WhatsApp. Todos tienen WhatsApp, así que aquella que no lee o no ve bien, entonces manda audio y así estamos comunicados. Depende de qué actividad tenemos, si tenemos un encuentro, si tenemos la televisión, si tenemos alguna actividad como ahora el No Maltrato al Adulto Mayor, que hacemos audio donde el adulto mayor invita a la comunidad o a otro adulto a participar, donde ahí les cuenta qué es la temática y qué hora y el lugar. Y eso ponemos siempre una música que ellos van viviendo. Entonces, esos audios pasamos con el equipamiento que recibimos de radio en la plaza o en lugares públicos donde ellos se sienten a tomar mate y a la vez entregan un folleto que Marta diseña, invitando. Después tenemos las comparsas, donde ellos crean sus trajes y a la vez participan. Primero era desfilando y ahora ir bailando. Primero era un poco cubierto y ahora un poco descubierto. También en la oficina facilitamos los pasajes para adultos mayores que perciban la mínima, los mayores de 60 años, que eso viene la dirección. Antes que sea dirección ya lo venían haciendo, que es un proyecto a través de consejo. Tenemos entrega de leche, gracias a Tercera Zona, que le contamos algunas situaciones a algunos adultos donde ellos confiaron en nosotros y nosotros a través de expediente le rendimos la leche que nos entregó. Tenemos pañales, en algunos de los casos, cuando el adulto está abandonado o no tiene ese acompañamiento familiar y necesita o aquel adulto que no sabe que tiene que usar PAMI o cómo usarlo, entonces le facilitamos los primeros pañales. También medicamentos, tenemos tebingo con los grupos, folclore ahora, implementamos clases de folclore porque ellos quieren participar en la fiesta patria. Entonces, cada fiesta patria hay un grupo de adultos mayores que baila, que hace algo, entonces son partícipes de los actos porque consideran que los actos están muy aburridos, muy perdidos y que solamente van los chicos de la escuela que tendrían que ir a la familia. La verdad que estamos logrando esa inclusión con la participación de ellos porque es algo novedoso. Hacemos acompañamiento y asistencia cuando están internados y no tienen familiar. Los bañamos, acompañamos, le estimulamos, le damos aliento y por ahí le llevamos algunas cosas personales que necesiten. siempre con, sea el enfermero, sea el hospital o sanatorio. Tenemos nueve grupos que están trabajando. Un grupo se llama Alegría, el otro Armonía, 8 de diciembre, Los Abuelos, Colibrí, Arcoiris, Arandú, San Cayetano y Vecino del Paraná. El Parlamento del Adulto Mayor queremos comenzar a trabajar la semana que viene. Como dijo Marta, son siete integrantes titulares y siete suplentes, porque tienen que ir a la cantidad de concejales que tiene cada municipio. Participamos siempre en los encuentros provinciales que nos inviten, en la mayoría de los adultos mayores. Y también participamos con las localidades vecinas en algunos encuentros. Hoy lo que participamos en la diplomatura es Carlos Saucedo, García Roxana, María Elma Zunilda y Marta Echendal. También tenemos a Juspeo y a Jupapron. A Jupapron es el que trabaja con PAMI y entrega las mercaderías. Todavía no podemos desprender a que esto se dé divida en zonas, porque tenemos zona oeste y zona este, que sería del kilómetro 1 al kilómetro 11 y es larga. Es muy lejos de un lado a otro y queremos dividir PAMI, pero PAMI no quiere dar la entrega de mercadería, mientras no sea un lugar municipal o municipal. Debo decirle que toda esta socialización de la información se dio en el marco de la diplomatura de asistencia integral gerontológica que se desarrolla aquí en Misiones, organizada por la Sociedad Argentina de Geriatría y Gerontología. Bueno, ahí es donde conocimos estas cosas y nos pareció oportuno registrar y compartir con ustedes. Bueno, lo que les prometí al principio del programa, ¿qué pasó aquí en Jupapron este mediodía de miércoles celebrando el Día del Jubilado Provincial? Bueno, otra vez de fiesta. Y es que vamos a ser. Estamos aprovechando los años que nos quedan para pasarlo lo mejor posible. O sea que, bueno, creo que toda la mayoría de los que están acá presentes dieron lo que tenían que dar a la provincia y al país. Y bueno, es bueno, es lógico y es razonable que hagamos de vez en cuando una fiestita para, como por ejemplo hoy, que es el Día del Jubilado, entonces, bueno, vamos a festejar nuestro día. Muy bien, ¿por qué se celebra el Día del Jubilado Provincial este miércoles? Y bueno, el Día del Jubilado Provincial este miércoles porque fue el día en que se dio la primera jubilación en la provincia de Misiones. O sea que fue el primer jubilado salió este día. En general, y vos como jubilado. ¿Cuál es la situación de los jubilados provinciales? Y bueno, qué sé yo, depende de la jubilación, ¿no es cierto? Porque algunos se han jubilado como policía, otros como maestro, otros como empleado de la provincia. Y cada uno tiene una jubilación distinta, no es una jubilación uniforme. Es distinto, entonces, unos ganan más que otros. Y por supuesto, creo que los que son jubilados provinciales son los que no están tan bien, que son los que cobran menos. Y en general, ustedes son cautivos también de un sistema previsional que es de la provincia. ¿Cómo está funcionando esto? Ese, para nosotros, bien. Para nosotros, en cuanto a lo que sea sueldo de jubilado, lo que sea sueldo, la provincia está muy bien, me parece. Porque nosotros al 30, al 31, al 29... ¿Este sábado, Tangoana? Ya pagamos. ¿Este sábado? Sí. O sea que, en ese sentido, la provincia de Misiones, creo que va a la cabeza de todas las provincias. Porque acá hace años, años no es de ahora, hace años que vienen pagando al día todos los sueldos y las jubilaciones. Volvemos a CUPAPROM. Ya pasó medio año. ¿Cómo vino este año? Y bueno, estamos un poco tranqui, como dijo, tranqui. Porque ya, es decir, lo que había que hacer casi que lo hicimos, que fue remozar toda la institución, todo el edificio. Estamos tratando de darle una nueva cara. Y bueno, y también el otro salón que tenemos en Villacabello. ¿No es cierto? Que ya son dos cosas que hemos hecho. Y este año está un poquito más quieto. Pero, no obstante, estamos viendo porque... Estamos... Tenemos todavía el resabio, el rezago de esos... ¿Cómo se dice? ¿Juicios? Juicios que pagamos, sí, pagamos. No tenemos, no debemos más juicios por los accidentes. Pero resulta que hay que pagarle ahora a los abogados que tuvieron los juicios. Entonces tenemos eso. Pero nosotros tenemos hace rato ya la asamblea me había autorizado a vender la propiedad que tenemos en 2 de mayo porque nos resulta muy incómodo. Ir hasta 2 de mayo, estar allá, tener gente, hay que pagar sueldo. Y ya no queremos. Entonces vendimos. Vendimos la propiedad de 2 de mayo y hay un señor que compró. Y esta semana, si Dios quiere, va a venir a pagar. Y eso va a aliviar la finanza. Y ahí ya, con eso, pagamos todas las deudas que tenemos de los juicios y quedamos libres. Bueno, por último, ¿qué servicio está brindando hoy a Cupaproma, a sus afiliados? Bueno, los servicios que está prestando, todos los talleres que hay acá, por ejemplo, el yoga, que hay una cantidad. Este salón está lleno, lleno de gente que hace yoga. Después tenemos folclore, tenemos tango, tenemos el coro, que se está moviendo para todos lados. Va saliendo porque hay un nuevo profesor que trabaja muy bien. También, después tenemos... ¿Tienen danza también? ¿Eh? ¿Danza? Danza, sí, latina. Latina tenemos, ese anda muy bien el conjunto de danza latina. Y después tenemos un podólogo, tenemos una doctora, tenemos una nutricionista. ¿Y tienen además sede en Buenos Aires? Sí, también tenemos una delegación en Buenos Aires y donde tenemos también albergues. Hay ocho albergues en Buenos Aires. Los socios cuando viajan a Buenos Aires por cualquier necesidad, tienen lugar, tienen que avisar con tiempo nomás. Avisar con tiempo, entonces les reserva la habitación en Buenos Aires para que cuando vayan tengan lugar. ¿Y también tiene albergues aquí en Posada? Sí, acá en Posada tenemos 11 albergues. Y generalmente está lleno y lo que nos da aire, respiro, la plata que vamos sacando de los albergues. Con eso estamos funcionando bastante bien. Y bueno, ahora tenemos, para el año que viene ya cumple 50 años. No sé, que ahí tenemos que hacer una gran fiesta, vamos a decir, para el año que viene ya que va a cumplir 50 años Ajupaprón. Bueno, feliz día. Muchísimas gracias y gracias por venir. Y hasta aquí llegamos con este programa tan especial que lo hicimos hoy Bajo Techo. Porque queríamos estar aquí en Ajupaprón celebrando con ellos el Día de Jubilados Provinciales. Tienen ustedes un muy buen sábado, feliz domingo y éxito. ¡Suscríbete al canal!